Llenar el momento más deseado Ese instante nace La vida no me fui yo Ya estoy desmaiándote Pensando que voy a volver Y como os quieres Recuerda 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 La gente de los que a la tibiera A la cara de la guardia que no va a tener No se vuelve un periodista Nunca Y ni como os quieres ser recordado De gran cosa más A ver No hay peor sonido Que sentirse solo Entre mucha gente No me dejes sol Solo quiero mirarte Para estar en la luz Esta gran pregunta será Y ni como os quieres ser recordado Me cae todo más Como si no hubiese mañana Estás convencido o no estás seguro No hay peor sonido 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 No hay peor sonido